¡Un aplauso para nuestra patrón en la Asunción de María! ¡Estamos de fiesta! ¡Nuestra comunidad perroquial está de fiesta! ¡Atollá está de fiesta! ¡Viva la Asunción de María! ¡Viva la Asunción de María! ¡Viva la Asunción de María! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen! ¡Viva la asunción! 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 Gracias por ver el video.